Andrés Manuel López Obrador anunció que la Conagua ya no entregará más permisos para la explotación del líquido. Esto luego de que el viernes se publicara un decreto presidencial en donde declara el derecho humano al agua como un asunto de seguridad nacional ante la sequía en Nuevo León. Porque ya no se puede entregar permisos de explotación de agua donde no hay o donde ha crecido mucho la población y se necesita el agua limpia, sana para la gente. Bueno, y hacer unas campañas de control poblacional también sería buena idea. ¿Se acuerda usted, presidente, de aquello de la familia pequeña vive mejor? Unas campañitas sería una buena idea, ¿no?